Buenas tardes, espero que estén bastante bien Les vengo trayendo lo que diciendo la review de esta textura Señores, bastante bonita, bastante genial La verdad que me ha encantado Y pues antes de todo les quiero decir señores de que en la descripción del video les dejaré lo que diciendo El link de descarga de lo que diciendo la textura Señores, la verdad que está super bonita Se llama Box Boxcraft, creo que así se llama la que diciendo la textura La verdad que pues me encantó, o sea Está super bonita y miren como se ve El pasto, o sea, se ve hermoso Y pues nada señores, lo que diciendo la textura Señores, como les había dicho, va a estar en la descripción del video Para que se la descarguen, si no tienen el Roll Launcher Como instalarla y todo eso Pues estará en la descripción todo Lo que viene diciendo el Micro Pocket Edition, la build 9 Si no es que no la tienen También les dejaré lo que viene diciendo el Roll Launcher actualizado Y también les dejaré lo que viene diciendo el link de la textura Señores, simplemente si no tienen esas cositas Se las descarguen, ya que las que se las descarguen Se van a ver lo que viene diciendo la visita del Roll Launcher A opciones de Roll Launcher Aquí simplemente vamos a seleccionar Donde dice paquetes de textura Y aquí le damos en Select Y vamos a seleccionar lo que viene diciendo la textura Donde se nos haya descargado Y pues nada señores, ya que seleccionan textura Punto zip que les dejaré en la descripción Simplemente se la descargan y la instalan No va a venir, no la van a tener que descomprimir Ni nada Y pues nada, ya que la descarguen Ya que la instalen y todo eso Se mete en un mundo Y van a observar esta hermosura La verdad que se ve bastante bonito O sea, el arco es el que más me gustó Al lugar que también La caña de pescar Como pueden ver tiene la animación Y todo eso, o sea No está muy Muy pero muy bonita O sea, para el PvP está hermosa Y yo se las recomiendo bastante señores Para que se la descarguen Y por nada como les digo En la descripción estará el link de descarga La verdad que pues me ha encantado Como pueden ver aquí están todos los bloques La verdad que se tiene una apariencia Bastante bonita Al parecer pues como les digo Es una textura bastante limpia Como la Flyflow La única cosita que he visto Que tiene un error Es que la armadura de cuero Pues no tiene textura Pero lo demás pues si tiene Como pueden ver Y se ve bastante bonito Aparte que pues no La mayoría de gente No craftea armadura de cuero Pero pues como les digo Son errores Como les digo está en fase beta Pero el tema es que está súper bonito O sea, como pueden ver Está hermoso O sea, es como la tipa La tipa de cada textura Flyflow Que es una textura bastante limpia Y todo eso Es en esta Pero de tipo gaming La verdad que me encantó O sea, se ve bastante limpio Y es lo que me gusta La textura Que no sea súper oscura O súper de esta Esta es como muy Muy dulce Muy, no sé Es como muy alegre La verdad que es lo que me gusta De las texturas Y por nada señores A mi no me gusta tanto La textura Me digo yo Yo me gusta más La textura default De Minecraft Pero esta la verdad Que me encantó Así que pues no señores En la descripción del video Les dejaré lo que voy a decir El link de descarga De lo que voy a decir De la textura señores Para que se la descarguen Como les digo Es una textura bastante bonita Yo se los recomiendo un montón Y por nada señores Eso es el día de hoy Espero que les haya gustado Y saben apoyar el video Con un like No les cuesta nada Y me apoyan muchísimo Yo me despido Andro Y se me cuidan Hasta la próxima ¡Nos vemos!